Buenos días, hoy vamos a coger un vuelo interno, nos vamos a visitar la ciudad de Hue, estamos ahora en el puerto de Hanoi, hemos pasado todo el control y toda la seguridad y ahora nos queda una hora para embarcar y vemos otra parte distinta ya de Vietnam, viajamos ya a lo que es el norte y nos vamos a ir hacia el centro y de ahí hacia el sur a seguir el viaje. Vamos a notar ahora un ascenso de 10 grados de la temperatura, ya no llueve tanto en esa zona y cambia totalmente el tipo de ciudad y de construcciones que ahora vamos a enseñar. Vamos a volar, vamos a volar, por fin, un vuelo interno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hotel tiene una pinta de colonial, nos han dicho que por 15 dólares más nos podrían dar una habitación con vistas al río, entonces lo hemos pagado. Solamente será una noche aquí, pero es un hotelazo, son cinco estrellas, tiene piscina, el estallón se sirve en el jardín, lo veremos mañana. Y bueno, pues vamos ya a dejar las cosas. ¡Sinchao! ¡Sinchao! Vamos a visitar Hue, es una ciudad interesante ya que fue ciudad imperial hacia 1800, así que bueno. Lo primero que nos encontramos es este puente, construido por Gustav Giffel. Se nota, ¿no? El acero remachado o el hielo remachado, lo que sea, no lo sé. Y este es Cruza, el río Perfume, que nos lleva justo del hotel, que está aquí detrás, hasta el acero imperial y el mercado, que luego veremos. ¡Sinchao! 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 en la entrada al lo que es el complejo hay unos dragones en las columnas son preciosos a los lados hay un kilín aquí hay otro kilín dorado y así el conjunto del kilín y el dragón están dando protección al recinto están diciendo quién manda aquí ese equilibrio entre protección soberanía y armonía recordamos que fue cuando se van los chinos de aquí cuando empiezan sus guerras internas y cada zona o provincia es gobernada por un rey el que está aquí es uno de la dinastía de los guillén uno más y claro pues como tal pues es un placer lujosísimo más o menos el periodo este comprende desde 1804 hasta 1945 ya empieza la segunda guerra mundial como fue bombardeado en la segunda guerra y también en la gran tesiva de los 60 70 pues lo que ahora vemos está bastante reconstruido es patrimonio de la humanidad por tanto ahora se está reconstruyendo para que quede mucho mejor me ha gustado mucho que hay un audiovisual que se explica bien toda esta época histórica así como hay una reconstrucción en 3d que queda pues muy ilustrado porque claro esto ahora se ve bonito pero con toda su policromía con todos sus adornos con todo el oro que había es mucho más impresionante de lo que se puede ver justamente lo que es estamos ahora ciudad prohibida o la ciudad púrpura ya que era la zona donde estaba el gobernante el rey emperador como se llamase sus familiares más próximos y toda su corte por fuera hay muchos más recintos todo está amurallado y hay un foso con un río que lo por todo el perímetro y aquí hay cantidad de estancias para todo lo que le hacía falta cosas a este a este rey como tenemos poco tiempo pues hemos hecho una un bocata así rápido en un sitio de comida rápida y la verdad que no estaba mal y bueno aún sigue lloviendo así que no vamos a pillar un taxi para volver al hotel porque nos espera y ahora más parte de la ruta como el día está lluvioso lo que queremos ver ahora está bastante alejado lo que es el centro de la ciudad y lo que hemos hecho es contratar un taxi desde el hotel para rodearnos mucho es práctico para ver dos momentos muy importantes no son todos los que se pueden ver por fuera pero hay que seleccionar y así bueno pues vamos cómodamente en este taxi de cinco estrellas para que veáis que esto va en serio aparte de agua hay mascarillas toallitas de estas húmedas solución alcohólica desinfectante o sea sea todo súper en serio aquí el tema de la protección y de todo lo que está en las paredes para no contagiar y para apagar el coronavirus así que no sé cómo estará en españa ahora el tema pero aquí vamos que hay que encontrar algo también todos los mercenarios puntuales hasta el taxista iba mascarilla durante la época imperial de esta ciudad de hue los emperadores pues también buscaban ser recordados como tal y como muchas culturas pues le damos importancia a la muerte tanto es que hay por fuera de lo que es la ciudad tres tumbas están bastante apartadas del centro y separadas por tema de tiempos donde vamos a visitar esta que es la del emperador tuduk tienen ahí una estructura como si fuese un templo taoísta con su simetría sus patios respectivos pero ahora es que hay un trono también hay un palanquín no deja de ser un lugar de culto religioso este emperador resultó que a la edad de los 30 años contrajo la viruela y a partir de ahí tuvo una salud delicada además tiene un hermano que le hacía bastante la puñeta constantemente saqueaba parte de sus ciudades y de sus territorios entonces todo esto vale su salud delicada los problemas internos familiares y el propio hecho de gobernar hizo que caer en depresión así que decidió pues a los veintipocos empezar a construir esto que se hizo en varias fases y está enterrado aquí está aquí en su invitación pues su mensaje es un eje poético en el cual transmite paz a pesar de todo lo mal que lo pasó y es recordado pues por su bondad y que aquí hay que reposar todo esto aquí es está lloviendo mucho ah 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 Gracias por ver el video. 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 Ya vamos acabando porque es que no ha parado de llover. Este coche aquí es una reliquia histórica ya que perteneció a Kuang Duk, el cual en 1963 lo que hizo fue que viajó con este coche hasta Saigón, hoy Ho Chi Minh, y allí se sacrificó como protesta por la opresión religiosa que había en ese momento en esa parte. Que recordemos que esa parte aún era un protectorado francés-japonés. Entonces este personaje tiene esa importancia por su lucha contra la libertad religiosa y se sacrificó. Lo que estamos ahora es en este barquito por el río Perfume, en la bordela. Ah, ¿canta? ¿Col? ¿Col? ¡Col! Vamos ahora vamos a la navegada por el río Perfume y en ese día acabaremos. Desde la pagoda hasta el puente de Quintel. Entonces el día es viajado, se ve que hay mucha mucha de sol y se ve bonito. Bueno, aún sale en quite uno par al bolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!